Hola True Seekers True Seekers Este tema de hoy lo quiero dedicar a aquellos que están buscando amor y les quiero indicar unos secretos ¿Verdad? Cosas, medidas que hay que tomar para tener una buena relación, para asegurarse de que de que las relaciones están funcionando ¿Verdad? aquellos que tengan pareja este poder revisar si es una relación estable, si es una relación que va a funcionar y para aquellos que estén solos solas ¿Verdad? poder encontrar esa pareja perfecta bueno, nada es perfecto en realidad pero la pareja que que trabaja contigo que te ayuda a crecer que entre otras cosas ¿Verdad? todo positivo ahí jajaja bonito día hoy ¿Verdad? a pesar de que no esté tan soleado está bien habrá otros lugares que espero que estén aprovechando de echarse su bañito de sol absorber esa vitamina D ¿Verdad? y bueno, antes de que comience con este tema muy importante este voy a vamos a hacerlo primero vamos a respirar a elevar la energía a elevar la frecuencia sabroso a elevar la vibración ah, que orgasmo uh, que rico y a elevar la vibración ah, que otra cosa estamos haciendo True Seekers absorber ese prana jajajaja ah, sabroso True Seekers ah, ese orgasmo como pega de del prana como tal como llega ¿Verdad? convertir eso en en DMT eh, dimetiltriptamil ¿Verdad? uff, que sabroso bueno ok True Seekers son nueve pasos que hay que seguir ¿Verdad? eh yo digo nueve hábitos o nueve pasos si también hay para seguir para tener una buena eh, para asegurar una buena relación eh, aquellos que están con su pareja o aquellos que estén solos ¿Verdad? aquellas personas que estén solas que puedan encontrar su pareja perfecta ¿Ok? y muy muy importante seguir seguí cada paso ¿Verdad? los nueve pasos para poder este eh para poder tener esa relación exitosa para para que todo funcione tal cual como debería ¿Ok? a pesar de 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 pequeñas imperfecciones a pesar de de sucesos que vienen para arriba y para abajo todo cambia ¿Verdad? a su tiempo y bueno ok que la primera el primer paso a seguir haría siendo o sea estos son chequeos ¿Verdad? que hay que hacer chequear con su pareja ¿Verdad? chequear con la persona que está teniendo tu cita ¿Verdad? eh para asegurar una una relación muy buena ¿Verdad? una relación próspera ¿Verdad? y bueno como va siendo el primer paso a seguir es el chequear si chequear cuáles son las visiones ¿Verdad? decile a esa persona ¿Cuál es tu visión? y de ahí va dependiendo de la respuesta de de esa persona sea un hombre sea una mujer ¿Verdad? este que te diga mira cuáles son cuáles son sus visiones ¿Verdad? y pregúntate a tu mismo a tu misma ¿Verdad? combinan combinan con tus visiones combinan con mis visiones y así este porque no vas a querer ver a tu pareja ¿Verdad? diciendo tal cosa o deja a esa persona y está haciendo está haciendo cosas que se pone pero hey ya va si yo te conocí de tal forma entonces estás actuando de esta forma que que es lo que pasa aquí ¿No? eh o decir mira no yo no aguanto esto yo no puedo ¿Verdad? así de sencillo si las cosas no funcionan las visiones no combinan decir no 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 mejor vamos a ver hasta aquí otro lado y vamos a lo así a lo corto de una vez ¿Verdad? jaja muy muy importante esa true seekers primero va hacia ahí este saber cuál es la visión ¿Verdad? de tu pareja o o la persona con la que estás teniendo tu cita ¿Verdad? las personas con la que estás eh con la que estás saliendo y entre otras las personas que estás viendo jaja jaja true seekers bueno este otro paso a seguir viene siendo el número dos que viene siendo estás 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 para para crecer juntos ¿Verdad? como pareja o crecer solos porque que es lo que quiero decir este cuando van a crecer cuando van a crecer juntos en pareja quiere decir que este van a pasar eh por ciertas evoluciones van a están ahí para para evolucionar juntos están ahí para experimentar juntos están ahí para 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 sentir juntos ¿Verdad? eh si los dos caen los dos caen ¿Verdad? se ayudan entre sí están juntos ¿Verdad? eh como el yin y yang están ahí para soportarse para ahí están ahí para ayudarse ¿Verdad? mutuamente ¿Ok? y y uno y uno es incompleto sin el otro ¿Verdad? como les vengo diciendo o sea eh si están ahí para crecer juntos ¿Verdad? Ahí dice coye este lamentablemente mira eh vamos vete vete para tu lado va a crecer tu sol ¿Verdad? tú solo o sola este para todo una lo sabe y viene con su familia eh dice este no eh separado si van a crecer solo este bueno ok bueno está bien pues Adiós, ¿verdad? Así es sencillo. Las cosas pasan tal cual y es lo que es, pues. El tercer paso a seguir, True Seekers. Ay, papá, vámonos. El tercer paso a seguir es chequear. Chequear, hacer esa pregunta, ¿verdad? Todos estos son preguntas en realidad. Pero la idea es, esta pregunta que dice, ¿estás ahí preparado para pasar las buenas, las malas, ¿verdad? Juntos. Si estás listo, o sea, si estás lista, hey. Ay, ya sabes que ese va a ser para ti. O sea, esa pareja va a ser para ti. Las cosas van a pasar, van a estar juntos, ¿verdad? Tal cual se ve más el amor incondicional, ¿verdad? Este, están ahí como para darse soporte como un equipo, ¿verdad? Este, van a estar ahí, así sea las cosas buenas, las cosas malas que pasan, ¿verdad? Están ahí como para, hey, vamos a apoyarnos, ¿verdad? Así, así mismo, o sea, vamos a apoyarnos, ¿verdad? Entras con otras cosas, ¿verdad? Porque no hay que haber una persona, ¿verdad? Que, o sea, se supone que es tu cita, se supone que está ahí para ayudarte, ¿verdad? Y, hey, o sea, las cosas, la gente se separa, por el que oye motivos, ¿verdad? Estás pasando por una mal caída, hey, este, irse por otro lado, ¿no? Es como todo. Hey, ¿qué más se hace, no? Este, ya se quieren ir o, este, no quieren, no se quiere eso, no quieren eso, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, de querer darse apoyo como, como, como un equipo, ¿verdad? Como una pareja, como se debería. La quinta, no, mentira, la cuarta, la cuarta, perdón. Que viene siendo, debería de confortar, confrontar a esa persona cuando, cuando está, cuando está triste, cuando está, bueno, no malhumorado, pero, cuando está triste, pues, dice, oye, ¿qué te pasa? Yo te hice algún daño, ¿verdad? O te hicieron algún daño, ¿quién te hizo daño? ¿Verdad? Hace la pregunta así, así directamente. Oye, ¿qué tienes? O sea, ¿qué te hicieron? O qué te hice, ¿verdad? O que, 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 que sabes tú si, si fuiste tú que, que le, que le diste algo que no deberías, o, este, si pasó un día, o un día muy pesado en el trabajo, ¿verdad? Entre otras cosas. Eso no es. Uno nunca sabe. Entonces, mejor es, confrontar, confrontar a tu pareja, ¿verdad? Y, hace esa pregunta, mira, o sea, ¿qué te hicieron? O, eh, yo, yo hice algo malo, te hicieron algo malo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Estoy ahí preparado, listo, ready, tú sabes, ¿verdad? Está ahí, ¿por qué? O sea, la, la pareja como tal, no le gusta ser ignorada, no le gusta, este, ¿verdad? Una pareja está ahí como para, como para apoyarse, ¿verdad? Entonces, coye, eh, ven unas caritas, una carita tristona y se pone ahí que, ¿verdad? Y, están caminando para el cuarto, están todos cansados y andan así como que, todos tristones, ¿verdad? Todos serios. Viendo para abajo. Una cara larga, ¿verdad? Tú no, tú no quieres eso. Tú vas a, este, coye, decir, mira, hey, ¿qué es lo que pasa? O sea, te sientes bien, o, ¿qué, qué, qué, qué te hicieron en el trabajo? O, ¿qué te hice yo? O, si te hice algo, ¿verdad? Un algo así, este, confronta a tu pareja. Muy, muy importante eso, True Seekers, también. Pues, así las relaciones se mantienen estables, ¿no? La quinta, True Seekers, viene siendo. La persona es monógamo, o la persona es polígamo, pológamo, ¿verdad? O pológamo, mejor dicho. Porque lo que vengo diciendo, o sea, una pregunta más directa viene siendo, ¿soy yo? ¿Soy solamente yo? O tienes, tienes más gente, o estás con más gente. Hace así directo, True Seekers. ¿Qué es lo que vengo diciendo? O sea, no vas a estar con una cuestión de que, estás hablando con esa persona un día y crees que, crees que te ama, crees que te adora, X, ¿verdad? Y llega una noche que tal, que, yey, estás viendo a tu pareja haciendo un trío. Oye, la persona se sentiría, se sentiría triste, se sentiría traicionada, se sentiría devastada, pues otras personas, ¿verdad? Este, y así, muy, muy, muy importante, True Seekers. Este, la idea es, o sea, estar claro, ¿verdad? A qué se, a qué se abstiene. Y también, bueno, o sea, también se conocen personas que tienen relaciones libres, ¿verdad? Como quien dice. No, no son así tan serios. Y entonces, lo que, lo que viene pasando es que, están, están ahí con esa, con esa broma de que pueden, eh, pasar su, pueden pasar su, su ratico con, con, con una persona, pasar ratico con otra, y así sucesivamente. Entonces, mejor aclarar esa duda de decir, mirad, soy yo nada más, soy yo y más gente, ¿verdad? Así es sencillo. O sea, igualito, este, igualito a las mujeres, pues también le puede hacer su, se pregunta al hombre. O sea, ¿por qué no? Pues, si el hombre es mujeriego, pues, qué sé yo. O hay hasta parejas que son swingers, ¿verdad? Que le gusta compartir parejas con otras personas, con otras parejas. Eh, entonces, o sea, habrán personas que están de acuerdo con eso, habrán personas que no están de acuerdo con eso, que quieren, que quieren su relación seria. A mí me gusta mi relación monógam, me hace el favor, true seekers. O sea, con su amor serio, este, amor incondicional. Eh, ¿verdad? ¿Cómo se debe? Una, una relación normal, normalita. Muy buena esa, true seekers. Bueno. Así como, como mi relación con el que yo tengo ahorita con, con Madre Gaya. Madre Gaya. Déjame decir eso de nuevo. Esta relación es así ahorita que yo tengo con Madre Gaya, es única. Monógama, ¿verdad? No me puedo quejar hasta que, bueno, hasta que venga mi pareja y yo digo, ok, bueno, ok, Madre Gaya. Usted siempre, vamos a tener que separarnos un poquito, pero igualito usted es mi madre. ¿Verdad? Este, muy buena esa. Entonces, número 6, true seekers. El número 6 viene diciendo, bueno, bueno, siendo, este, estar claro en sus roles. O sea, hacerle esta pregunta, ya está, ya está, ya estamos claros cuáles son nuestros roles, ¿no? ¿Verdad? Porque usualmente el hombre es el que provee y la mujer es la que, es la, es la que cuida, la que, ¿verdad? La que, la que cuida el hogar y eso. A veces es invertido. A veces el hombre cuida el hogar y la mujer sale y provee, ¿verdad? Sale a trabajar y provee. Este, a veces ambos, ambos se cuidan, a veces, ambos se, este, se comparten un, un horario, ¿no? La cual, eh, la pareja debería hacer tal cosa. El hombre hace tal cosa, la mujer hace otra. Y así, pues, estar claro de los roles, pues, las normas que tienen como pareja, ¿verdad? Estando juntos como, como pareja, pues, como se debe. La idea es estar claro de eso, pues, o sea, hey, este, cuáles son los roles y mira, esa, este, y saber que hay que hacer, pues, ¿verdad? Para anotar las normas, que se yo, hay gente que hace eso. Cierto horario, aceptar cosas. Es como todo, ¿no? True Seekers. Esta es, esta es seria también. La, 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 ir haciendo la norma número 7, que, o sea, hacer esa pregunta, compartimos el mismo plato, o dieta, ¿verdad? Porque, no vas a querer estar con una persona, ¿verdad? Que, o sea, por ejemplo, yo estoy, yo estoy comiendo, yo estoy comiendo mis frutas y verduras, yo estoy comiendo, este, eh, mi, 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 mi verduras, ¿verdad? Esta, elevando la frecuencia y absorbiendo el prana, y llega mi pareja, mi novia, y dice, este, esta comiendo puro bistec, esta comiendo puro chuleta, esta comiendo el pollo, pescado, y el coño, pero, ¿me entiendes? O sea, si, esas cosas, es mejor tenerlas en clara, ¿verdad? Este, porque si está comiendo puro, pura carne, yo digo, vamos a dejarlo así. Es verdad, porque, o sea, no, no, no va a querer, ella no, o sea, yo no voy a querer cambiar para su dieta, ella no va a querer cambiar para mi dieta, así es así, ¿verdad? Coño, pa' todos uno lo sabe, para todos uno lo sabe. Bueno, otro dato a seguir. Coño, una fiesta, ¿verdad? Ellos saben de lo que yo estoy hablando, true seekers. Están ahí, como que, hey, ¿qué pasó? Bueno, como vengo diciendo, la número 8, true seekers. la número 8 viene siendo los valores ya que valores tienes ahí verdad hace la empresa pregunta a tu pareja la persona con la persona con la gente saliendo la persona que estás viendo verdad hacer esa pregunta y este cuáles son tus valores quieras y directamente cuáles son tus valores y la persona te va a decir tal 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 mis valores son paz y amor tranquilidad verdad este fue una voluntad fuerte y entre otras cosas verdad es inteligente verdad le gusta este él le gusta x y otras cosas vea y haganse esa pregunta voy a sacar eso combina contigo esos esos valores combinan contigo porque si combinan entonces los dos los dos van a estar claro que van a crecer verdad van a estar en un van a estar van a estar creciendo juntos en tal forma de que o sea van a llegar a un resultado juntos verdad positivo y que también o sea se puede se puede confiar más pues es como es como estar en una relación con alma gemela o mejor dicho la flama gemela la flama gemela la flama gemela cruz y la flama gemela diciendo ese es tu espejo perfecto déjame decir eso de nuevo la flama gemela es como tu espejo perfecto en sentido de que se van a ver este y tienen los mismos valores verdad y también son son capaces de la misma forma que la otra persona verdad son capaces las dos las dos personas son capaces verdad tal cual no se me confundan con alma gemelas las armas gemelas las armas gemelas son casi que este que hacen lo mismo y entre otras cosas las flamas gemelas son con complementarias una del otro hacen esa unión así sabroso como el yin y yang verdad el blanco y el negro combinan tal cual para hacer un gris entonces uff muy fuerte esa True Seekers y la novena y última True Seekers que viene siendo las misiones hace este chequeo verdad con tu pareja o la persona con la que estás viendo con la que te estás viendo para asegurar un un una relación una relación saludable una relación sana una relación pacífica una relación full de amor una relación exitosa que viene siendo la persona que viene siendo cuáles son cuáles son cuáles son tus misiones verdad hacerle esta pregunta a tu pareja o a la persona con la que te estás viendo la persona que tú consideras ser tu pareja verdad sea hombre sea mujer ok las mujeres pueden hacer esta pregunta pueden este hablar con su con su novio pueden hablar con la persona que está viéndose verdad y dicen hey este cuáles son tus misiones y y y y asegurarse de que de que todas combinan esas misiones combinan contigo van a estar van a estar claro de que la relación va a fraccionar de que va a ser una relación exitosa ok muy profunda esa osea porque tu vas a querer este especialmente si estás meditando verdad por ejemplo estás meditando eh sale a eh sale a conocer a madre gaya las creaciones hermosas verdad que tiene madre gaya y entre otras ver ver el agua verdad sentir el absorber ese prana jajaja verdad este básicamente las cosas van a funcionar no hay problema si 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 usted está si usted está solo verdad absorbiendo el prana verdad y el otro la otra persona está este clavado en la casa o o le le gusta que se yo está tomando fumando verdad no se cuida de su salud tal cual como tal y ahí hay un problema ya viene diciendo eh no creo que esto va a funcionar verdad y ahí es cuando las cosas empiezan a como quien dice a decaer no poco a poco la vida sabes que la relación no va a funcionar verdad y entonces bueno como vengo diciendo sea es mejor te aportado o abo o o o Porque de otra forma no va a querer que esa persona te arrastre a tener la misma vida que esa persona. Porque eso es como mucha energía negativa que se esta absorbiendo en ese ambiente, sobre todo cuando están viviendo juntos, a los que ya son parejas, a los que están viviendo juntos ya. Entonces eso son cosas que mejor te apartado, mejor te apartada, ¿verdad? Eh, así tal cual. Bueno True Seekers, espero les haya gustado, ¿verdad? Aquí les dejo el libro, ¿verdad? Que yo le publicaba en la descripción, ¿verdad? Eh, esta publicación es inoficial. Pues porque, o sea, yo pienso que la educación, los niveles espirituales, eh, todo lo que tiene que ver con nutrición, salud, ¿verdad? Y educación tal cual. Todo eso debería ser gratis. Y yo sé que vamos a tener un mundo, ¿verdad? En el mundo 5D porque ya está sucediendo esa separación, ¿no? Esa separación del mundo 3D al 5D, ¿verdad? Me refiero a dimensiones, tercera dimensión y quinta dimensión. En la quinta dimensión ya va a haber un mundo especial, full de amor y cero egoísmo. Más bien, o sea, eh, puros hermanos y hermanas, ¿ok? Dioses y diosas ya despiertos de la necia, ¿ok? Y, como vengo diciendo, True Seekers. Y ahí, a ese momento, ya todo ahí es, el valor, el valor más grande ahí es el amor. La paz y amor, bendiciones, ¿verdad? Descubriendo la verdad una vez más. Bueno, si les gusta el tema True Seekers, pueden darle un like abajo ahí, lo saben. Suscríbanse y compartan este video para otras personas que necesitan ver esta clase de verdad, ¿verdad? Personas que quieren tener una relación exitosa. Y, bueno, como hermanos y hermanas, dioses y diosas, nos apoyamos mutuamente. Claro que sí, True Seekers. Que pasen un buen día y full de bendiciones. Chao.